¡Gracias! 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 ¡Que se vea ese ánimo control! ¡Un grito! ¡Uh! Así nos gusta Contigo no no quieres nada Contigo no quieres nada La gente sinceramente habla mejor la verdad, cantante de mentir, cantante de mentir, al contrario cuando quiera yo te doy su libertad. Y el que tú dijo, y el que tú dijo, dice con toda fraseza que debiste bastar, me voy a arrepentir y en tu voluntad, me deseo buena suerte para no verte sufrir. Pésalo desde mi adolescencia si es que te vas a matar, pésalo bien con la cabeza no me vayas a ti botar, después siempre te pese y tú quieras rezar, cuando te voy a admitir ya para ti no habrá lugar. Y el que tú dijo, y el que tú dijo, y el que tú dijo, ni más quieres seguir conmigo, habla con sinceridad. Yo no voy a arrepentir y en tu voluntad, me deseo buena suerte para no verte sufrir, quédalo desde mi adolescencia si es que te vas a matar, pésalo bien con la cabeza no me vayas a equivocar, y después siempre te pese y tú quieras rezar, ya no te voy a admitir ya para ti no habrá lugar. Música 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 Saludos para mis amigados de San Pancho, ¿dónde estás? Música 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 Saludos, saludos, saludos. ¿Y quién dice que no baila? Música Ya se cansaron Gracias por ver el video